Tú. Dejas una duda colgando en la cornisa de mis labios, sin vértigo ni prisa, y una lágrima apoyada en la pared de atrás de mis palabras, si el eco de tus pasos me persigue por los pasillos y los días. Te alejas del silencio como de los espejos rotos que habitan tu infancia y tu mirada, como de los gritos del alba, el ladrido de los animales, la rutina, las cruces, los inviernos. Das la espalda a los relojes, amontonas la ceniza y las parces por las esquinas de la noche. Denuncias el artificio de la carne y el ruido espinado de las mentiras. Tienes complejos y heridas y dudas y planes rotos y exámenes y sueño y miedo en las pupilas. Y la libertad en la boca. A pesar de eso, o quizá por eso, te quiero.